La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 No te controles mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siempre al rey. Una tienda en el camino, el señor que me sirvieron era Rodalea y Rodalea. Después me dijo Daniel, que no hay que irle primero, pero hay que saber llegar. llegar con dinero y sin dinero a los cielos de los que quiero y mi madre de la red no tengo dolor de mi reina y mi madre que me completa pero sigo siendo el rey ¡Bien! ¡Bien! No quiero brindar, la ilusión de la hermosa Mi amor es lo más importante ¡Roto! ¡Roto! ¡No me levantes de la mar! ¡Y me levantes de la hermosa! ¡Roto! ¡No me levantes de la hermosa! ¡Nos sabés que están actuando! ¡Y me levantes de la hermosa! ¡Roto! ¡No me levantes de la hermosa! ¡Roto! 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 ¡Fuerza! 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 Nunca resonan las veces que he tratado, voy a olvidarme y lo he logrado La regla de un segundo de mi mente, porque ella sabe como a mi pasano Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, cuando en mi hora, es posible que en otras que no tengo Por esa pared, pero en otras que siempre se ha tomado una vez de ser estrés Pero de las veces, lo hace para entenderme y es así Y el recuerdo de la canción que le enseñó tía, que en el fondo sabía De lo que era todo para mí Me busco pecar en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie fue Y el brazo de una madre, pude terminar casi con ese coro Porque yo en el amor, cuando en mi hora, es posible que en otras que no tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!